Hola chicas, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que ustedes me estén mirando. Traigo un tiradero todavía aquí en el cuarto, pero el día de hoy, chicas... ¡Ay, no hay luz! Déjenme abrir un poco la ventana. El día de hoy van a ver un video un tanto diferente. No, no es un vlog, no es para nada eso. Todavía no me decido hacerles vlogs como tal. Pero el día de hoy les voy a platicar sobre un tema. Tengo tres meses queriendo hablarles de esto, chicas, y por fin me voy a sentar. Y si se fijan, no estoy toda producida, maquillada y todo eso. Porque, no sé, siento que no es necesario estarlo. Este video es más como... Somos amigas, ustedes y yo, y es un tema que a todas las mujeres nos concierne. Déjenme pongo la cámara... ¡Oh! Déjenme pongo la cámara aquí, en un ángulo que ustedes me puedan ver. Y empezamos a platicar. Mis chicas, hace tres meses yo inicié... Decidí hacer un cambio en algo muy muy personal. Ustedes saben, cada mes nos viene la menstruación. Y este es un tema que yo no sé por qué tantas personas lo miran como un tabú. Les da vergüenza hablarlo. Les da vergüenza decir que ellas lo están haciendo. No sé, no entiendo. Ojalá, de verdad, las invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Porque en realidad quiero leerlos. Quiero como empaparme de otras... No sé, de otras ideas. Ustedes saben, cada cabeza es un mundo. Y yo realmente quiero saber su opinión para poder a lo mejor comprender un poco el por qué a algunas personas les da vergüenza. O por qué lo miran como un tabú. Mis chicas, yo en Instagram les mostré esto. Se los voy a mostrar así como se los hice en Instagram. Les dije, ustedes saben en realidad qué es esto. Aquí está esta cosita. Y muchos me dijeron que no, que no sabían. Que si era un condón. Que si, que, que, que era. Y otras tantas sí supieron que era una copa menstrual. Lo primero que les quiero mencionar, chicos, es que ustedes y yo sabemos que la contaminación en el ambiente está... O sea, índices altísimos. Las toallas femeninas, chicas, causan un alto grado de contaminación. Y ustedes saben cómo está todo este movimiento para cuidar al planeta. Entonces, esta cosita que ustedes ven aquí es súper amigable con el ambiente. Reduce de manera considerable la contaminación. Y es por eso que muchas personas están prefiriendo utilizar esto en vez de una toalla femenina. Número dos, chicas. El por qué yo me decidí a probarla es que a mí las toallas me causan cierta reacción alérgica. No es una alergia súper escandalosa ni nada, pero me da mucha comezón. He probado muchísimas toallas. Imagínense, tengo 28 años. Y mi regla llegó a los 15. Entonces, ya tengo bastantes años. Y he probado de varias. Y lo cierto es que como a los dos o tres días, a mí generalmente la regla me dura cuatro días. Para el quinto día es mínimo. O sea, es mínimo, mínimo lo que yo traigo. Hay personas que les dura hasta siete días, hasta diez días. Yo, gracias a Dios, no me dura tanto. Jamás he sufrido de cólicos, chicas. Mis dolores son más que nada cansancio en mis piernas y como un cansancio en mi cadera. Pero en sí, cólicos de los que te dan aquí enfrente, jamás. Bendito Dios. Y mi flujo no es abundante. Mi flujo puedo decir que es normal. Solamente quizá un año fue cuando tenía unos 18 años. Que sí era un poco abundante, pero luego se normalizó. No supe a qué se debió realmente. Pero por lo regular, mi flujo es normal. No es abundante. Entonces les comentaba, yo tener esa reacción alérgica, esa comezón que no me deja. Bueno, dije, vamos a probar esta cosita. Me pareció una súper idea. Yo esto ya lo había escuchado por mi amiga Ivonne. Y eso les voy a contar que hace como unos cinco años que yo miré ese video. Cuando yo lo miré, dije, guácala, qué asco. ¿Cómo es posible que la gente esté utilizando esto? Nos vamos a embarrar. Ahora mi mentalidad cambió completamente. Digo, ¿por qué vas a tenerle asco a algo que es tuyo, que es de tu cuerpo? Digo, si tocamos a veces cosas peores que ni siquiera son de nosotros, ¿por qué nos va a dar asco a algo que es propio? Esta cosita que ustedes ven aquí, chicos, me costó $30 dólares. Pues yo sé que me van a preguntar. Y a decir verdad, el chingazo, el precio, el fregadazo al principio sí está caro. Sí es un, dices tú, wow, o sea, $30 dólares. Pero esta cosita, chicas, esto puede durar hasta 10 años. O sea, 10 años. Imagínense nada más, saquenme la cuenta. ¿Cuánto gastan ustedes en toallas por mes? Multiplicado por 10 años, les va a salir un montón más de dinero en comparación a lo que gastan por esta cosita chiquita que ustedes ven aquí. Al principio, chicas, no les voy a mentir si fue bien difícil. Yo tengo tres meses utilizándola. O sea, tres veces la he utilizado. Acabo de terminar mi periodo la semana pasada. Y me tuve que esperar todo este tiempo porque yo necesitaba como probarla. No nada más por un mes, sino por varios meses para que yo, para yo poder decir me gusta, no me gusta, la recomiendo, no la recomiendo. Al principio, chicas, sí fue un poco difícil porque eso tiene su chiste, ¿eh? No crean que es así nada más de me la voy a poner. No, 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 eso tiene su chiste. No les voy a mentir. Al principio, sí fue bien complicado ponerla. Porque aunque yo había visto miles de videos, yo me he informado. O sea, para yo llegar a este punto de comprarla, yo me tuve que informar demasiado. O sea, mi cabeza estaba a punto de explotar. Y al principio, chicas, sí es muy complicado, muy complicado al menos para mí ponerla. Porque estás introduciendo algo, digo, ya las personas que ya tuvieron relaciones sexuales, obviamente ya tuvieron algo adentro. Pero nunca se va a comparar con esta cosita. Esto es prueba y error, prueba y error, chicas. Yo lo que hice fue, no me esperé a que viniera mi periodo. Yo lo hice como con una semana de anticipación y estuve ensayando y ensayando y ensayando y ensayando hasta que me salió. Puedo decir que fácil unas 10 veces lo traté porque no estaba segura si quedaba o no quedaba. O sea, hasta que yo me sentí completamente segura fue cuando dije, ya, ya sé poner la copa menstrual. Pero sí les quiero decir que esto se batalla al principio. Ya después la segunda vez fue más fácil y bueno, la tercera ya como si nada. O sea, es como que ya te acostumbras, te impones y sabes y le agarras la onda a esto. Yo sé que muchas me van a preguntar qué pasa si soy virgen, qué pasa si no he tenido relaciones sexuales, me la puedo poner. Sí, chicas, sí la pueden utilizar aún cuando son virgen. Pero corren el riesgo de que al introducirla ustedes mismas rompan el imen. Pero seamos claros, chicas, aquí la cuestión de la virginidad, pues sí, muchos van a decir, no, pues ya perdiste la virginidad porque te metiste esta cosa. Chicas, el que el imen se rompa no representa que ya no eres virgen. Eres virgen porque no has estado en la intimidad con alguien. Por eso es que eres virgen. Pero si tú eres virgen y de repente utilizaste esto y te rompiste el imen, no por eso dejas de ser virgen. O sea, rompámonos esas ideas tan retrogradas que tenemos todavía porque todavía las tenemos. Entonces, personas, muchachas que sean vírgenes, que nunca han estado con nadie, que nunca han tenido relaciones sexuales, sí la pueden utilizar. Pero simplemente tengan en cuenta que corren el riesgo de romper su imen. ¿Duele o no duele? No duele, chicas, pero sí puede llegar a doler al principio porque no sabes ponerla. Y además porque puede estar muy seco. Entonces, si esto pasa, chicas, lo que yo les recomiendo es mojarla o si tienen un lubricante vaginal, también le pueden poner eso y es mucho más fácil introducirla. Ha habido muchas dudas en que si estira o no estira la vagina. No, chicas, no la estira. O sea, la vagina puede estirarse y volver a su tamaño normal. Así que no tengan ese pendiente. No, esta cosita no va a estirar la vagina. Para las muchachas que utilizan el Due, también lo pueden utilizar, pero deben de tener en cuenta que ya se han registrado casos donde al usar esta cosita de manera incorrecta, el Due, o sea, lo pueden expulsar. Para esto, chicas, les voy a dejar una cuenta que es de una internista, de una doctora, que a mí me encanta seguir. Me encanta toda la información que nos da porque la información tiene sustento. O sea, no es nada más de que, oh, yo pienso, yo digo. No, 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 no. Viene con sustento y eso es lo que necesitamos. O sea, las voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que vayan a checarla. Ella siempre está subiendo muchos temas de mucho interés para nosotros porque el utilizar una copa menstrual de manera incorrecta también tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones y tiene sus consecuencias. Por lo general, esta cosita supuestamente te dura hasta 12 horas. O sea, te la pones en la mañana, en la noche antes de dormir la vacías, te la cambias y ya durante toda la noche y así repites el procedimiento. O sea, es una vez en el día, una vez en la noche, una vez en el día, una vez en la noche. Pero, chicas, yo, yo en lo personal les recomiendo que ustedes la cambien cada 4 a 6 horas. Yo lo hago cada 6 horas. Recuerden, mi flujo no es tan abundante. Entonces, yo sí lo hago cada 6 horas porque no me gusta tener ahí como quiera. Todo el fluido está aquí, no sale. Así que si ustedes dejan la sangre ahí, nosotros tenemos muchas bacterias en la vagina y eso hace la sangre estancada y hace que las bacterias crezcan. Por eso es que yo prefiero cambiarla cada 6 horas. ¿Cómo es que yo lo hago? Y aquí es donde viene el asco de muchas mujeres y me siento así como que, wow, qué ridículo que una mujer sienta asco. Pero bueno, cada quien. Esta cosita, chicas, la van a sacar, va a tener el fluido, van a ir a su taza, lo van a tirar y van a lavar esta cosita. O sea, la tienen que lavar con jabón, dejarla bien, bien limpiecita y volverla a poner. Para esto, chicas, yo les recomiendo que tengan hasta dos copas menstruales porque estas, cuando ustedes recién la compran, la tienen que hervir. Y no nada más cuando recién la compran. Cada vez que ustedes la van a utilizar, se tiene que esterilizar, ponerse a hervir en agua por durante 15 minutos más o menos. No la pueden hacer en el microondas. Tiene que ser agua así hervida, ponerla dentro y que se esterilice como los bibis de los bebés. Entonces, para poder tener la máxima higiene, porque realmente debemos de ser muy higiénicas para poder utilizar esta cosita, chicas. Por eso es que yo les recomiendo que tengan dos, para la que van a poner en la mañana y luego la que van a poner en el mediodía. Y así empiezan a hervir una tras otra, tras otra, tras otra. Y esté, les digo, súper higiénica a la hora de utilizarse. Si yo la recomiendo o no la recomiendo, chicas, yo la súper recomiendo. A mí, la verdad, me cambió la vida. O sea, me cambió como mi perspectiva de decir, híjole, ahí viene mi regla. No les voy a decir que todo el tiempo la uso, porque si yo sé que voy a pasar aquí en casa a gusto, sí me pongo una toalla. Yo utilizo unas toallas muy, muy, muy delgaditas, que a veces ni las siento. Pero cuando yo sé que voy a hacer, no sé, ejercicio, que voy a salir a la calle, que esto y que lo otro. Pero, les digo, yo de cuatro días que a mí me duele la regla, yo lo utilizo. Tres, el primer día siempre, siempre me pongo una toalla. No sé por qué, esas ya son cosas muy mías. Pero el resto de los días yo siempre estoy utilizando esta cosita. Ahora, yo sé que me van a preguntar, ¿cómo te la pones, Yoshime? Así es como si mira la copa menstrual, chicas. Esto está hecho de silicón médico. Eso tienen que checar. Esto es de silicón médico. Trae esta tirita en esta parte de aquí, que es lo que nos sirve para poder jalarla. Para saber si está haciendo como, si está bien puesta. En esta parte de aquí trae unos hoyitos, que es lo que hace que nosotros la podamos retirar. Porque al momento de ponerla, esto jala aire y es como, se succiona. Entonces, por eso es que no se nos sale la mentada copa menstrual. Al momento de sacarla, lo único es aplastamos poquitos, sacamos aire y jalamos. Y esto es muy, muy fácil. Ok, ¿cómo la pongo? Hay muchísimos métodos, chicas. De verdad, investiguen, busquen, busquen. Y sobre todo, les recomiendo, vayan con su ginecólogo. Si ustedes pueden, vayan con él para que les enseñe cómo ponerla. Lo que a mí me ha funcionado, chicas, es agarro la copa, la aplasto. La aplasto de un extremo. Y luego la doblo como una C. Y se fijan, así es como queda. Y esto luego lo introduzco a mi vagina. Una vez que está adentro, la van a soltar y así es como va a quedar. Para saber si está bien puesta o no, ustedes van a meter un poquito los dedos. Sí, chicas, sí se pueden manchar. Sí, puede pasar, obviamente, porque recuerden, nosotros estamos tirando sangre. Pero es completamente normal. No hay nada, o sea, no les va a pasar nada. Se lavan sus manos con jabón y listo. De verdad que esto es súper práctico. O sea, demasiado, demasiado práctico. A mí me gusta muchísimo, les digo, después de tres meses, siento que sí lo puedo recomendar. Siento que sí puedo decirles, chicas, de verdad, pruébenlo. Investiguen antes de, pero pruébenlo porque yo sé que les va a facilitar muchísimo la vida. Algo bien importante antes de cerrar este tema es que si ustedes deciden comprarla, chicas, les voy a dejar también una página aquí en la cajita de información donde ustedes pueden ir a checar cuáles son las copas menstruales que están aprobadas por la FDA. Porque eso es muy, muy importante también. Ahorita hay muchísimas empresas vendiendo la copa menstrual. Ahorita la encuentras hasta en la esquinita, ahí en el puesto de la esquina. Pero no todas son aprobadas y eso es mega importante. Así que vayan y chequen. Antes de comprar, chequen esa página que les voy a dejar y vean cuáles son las que realmente ustedes sí pueden utilizarlas. Esta es de la marca Salt. Es esta, chicas. Déjenme, se los pongo ahí en pantalla. Este yo la compré en Target, pero también la venden en Walmart. Y les digo, hay más marcas. Esta, para yo comprarla, les digo primero, mire esa página donde tenía que estar aprobada por la FDA. Y bueno, esta es la que yo utilizo. Chicas, de verdad, eso es una información que a todas las mujeres nos debe de importar. Espero que les haya ayudado un poco. De verdad, porque es un tema bastante importante, bastante interesante. Cualquier duda, déjenla aquí abajito. Cualquier pensamiento, cualquier comentario. Sin pensarla dos veces, déjenlo aquí abajito. Pues nada, chicas. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.